hola amigos aquí estamos un lugar que se llama ciudad de diversión no sé qué cosa hay como 20 cuestiones para jugar poliche y también hay un área para niños que les estaba enseñando y brandon está disfrutando bastante ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.